¡Aplausos! 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 ¡Qué canciones más bonitas tenemos, de verdad! ¡Está feo que lo digamos nosotros! Pero si no lo decimos nosotros, ¡no lo dice nadie! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Entonces hay gente que viene de la Xudia. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! Me metí en el bar para tomarme un café Y fue cuando empezó a llover de repente Y por eso rápidamente me metí ¡La comida ya lo pierde! Bonito, bonito, ¿eh? Es bonito que la gente se sepa la letra, no todo el mundo, pero esta canción es muy fácil de cantar. Precisamente nosotros no estamos especializados en canciones difíciles. El estribillo de esta canción, yo levanto el brazo, el grupo está tocando, de repente el grupo deja de tocar, cosa que se agradece, ¿eh? Se agradece, sobre todo a los vecinos, el grupo deja de tocar. Y entonces yo hago así, levanto el brazo, que como veréis estoy perfectamente terminado. Ahí se podía comer, mira. Está limpio, está limpio. Y cuando yo levanto el brazo, en el momento que escuché de decir ¡Una copita de agua! A mí se me ponen todos los pelos de punta, que es un de sí, porque también estoy destinado por todas partes, pero se me ponen todos los pelos de punta, y entonces yo, con la alegría de haber escuchado que la gente se sabe nuestras canciones, me tomo la copita, cuidado, como me voy a tomar esta, voy a echarle un poquito más. Me la tomo con la alegría que se la toma una persona que dice ¡Hay que ver a la gente que se sabe la letra de tus canciones! Es más, con la dificultad de que me la tomo con la izquierda, que soy miestro, que esto es difícil, esto es cuestión de práctica y mucho año. ¡Paso, luchas gracias, de corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! Para recoger, a la apariencia, lo que iba a pichichar era una furgonía. Y por eso, tranquilamente, me pedes... ¡Una copita de agua, gente! ¡Vamos a ir ensayando, mira! ¡Vamos a ir ensayando, pero nos vamos a ir más de que cierta papá! Es más, no, a través de este año la gira, lo vamos a hacer aquí. ¡Gracias, todo el mundo! ¡Gracias, todo el mundo! A la gente del barco, al serpe, que más de español, que dice, soy aquí más conocido que la tatera y tal. ¡Gracias, todo el mundo! ¡Gracias por este equiparado! ¡Un placer! ¡Vá, por ustedes! ¡Y con la izquierda! ¡Vá, por ustedes! ¡Vá, por ustedes! ¡Vá, por ustedes! ¡Una copita de agua! ¡Vá, por ustedes! Sois de los que prefieren mojarse por dentro Y por eso, francamente, me merezco ¡Una comita de aguardiente! No sé dónde saca la información, pero siempre tengo tanta rama Que la veis un nombre... Verdad, es que no tenemos palabras para decir Lo que se vive desde aquí arriba cuando ustedes captáis una comita de aguardiente Porque esto es automático, mira, yo levanto el brazo y la gente dice una comita de aguardiente, mira ¡Una comita de aguardiente! Me entra gala de decir, ponéis en la máquina de coger números para que quiera mi culo que mi culo para ustedes Para que quiera mi culo 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 para que quiera Mira, 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 levanto los brazos, mira ¡Vamos! ¡Una comita de aguardiente! Pues tenéis un problema, que yo cuando me emociono los erutos me salen más grandes Entonces, ahora vamos a hacer la prueba, ya que lo sabéis Voy a levantar brazos y no cantar muy fuerte, porque como me emociono es de verdad Porque los erutos que había escuchado son eruditos Esos erudos ya me los pegaba yo con tres meses después de comerme una teta de aguardiente La derecha, la izquierda, nunca la soltó mi mano Así que voy a levantar brazos Y si ustedes queréis escuchar un minuto más grande es cuestión de que cantéis o de que no cantéis Ahí va, una, dos y tres ¡Una comita de aguardiente! Aniche, el público es soberano, el público siempre tiene la razón Puto, tóngame en redoble de batería y que se va a cagar la perra ¡Sí! ¡Nos días aentes! ¡Mos días a ČMY! ¡Gracias! 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 Dices... ¡Qué gran ilusión, qué felicidad, que nos haya cogido el chamarón! Dentro del bar, qué felicidad, qué gran ilusión, que no vaya a coger, yo dentro del bar, chamarrón, y por eso, tranquilamente, me beben una copita, una copita, una copita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!